Y tampoco viene mal seguir avanzando en nuestro programa y seguir en este caso con la entrevista, ¿no? Una entrevista porque ya nuestra entrevistada está conectada. En Estrategia Salud y Ambiente En Estrategia Salud y Ambiente entrevistamos a... A la doctora Mabel Bussati, ella es médica especialista en flebología y linfología y consultora de la División de Cirugía Venosa y Linfática del Hospital de Clínicas. Matrícula Profesional 57716 Ya la saludamos. Mabel, buenas tardes. Te saluda Gabriela Ensink y estoy con Elisa Soto en Estrategia Salud y Ambiente. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto estar aquí con Gaby y con Elisa. Muchas, muchas gracias. No, a vos, Mabel. Muchas gracias por tu tiempo. Sí, el gusto es nuestro y queríamos charlar con vos un tema que es bastante frecuente. Me imagino, vos nos comentarás cuál es la incidencia de este tema, que es la enfermedad venosa o esas molestias o hinchazón que uno tiene en las piernas. Bueno, la insuficiencia venosa crónica es un conjunto de fenómenos que afecta fundamentalmente los miembros inferiores y que se traduce en distintos signos que puede presentar los pacientes y síntomas que son los que siente el paciente. Muchas veces estos signos van asociados a los síntomas y otras veces no es así. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, esto de tener piernas sin sentir las piernas pesadas o tener várices, por ejemplo, está relacionado con la enfermedad venosa. ¿Se puede después derivar esto en una trombosis? Sí, está todo íntimamente relacionado. Los síntomas más frecuentes, como bien dijiste, es la pesadez, la hinchazón de las piernas, la presencia de edema, la picazón, sequedad de la piel, hormigueos, calambres, el dolor. Todo eso es lo que puede sentir un paciente portador de insuficiencia venosa. Pero además puede presentar signos visibles, que es lo que vemos. Estos pacientes pueden tener, como bien dije, edema, y eso es apreciable. Puede tener aranitas vasculares, lo que llamamos telangiectasias, que pueden tener distinta distribución, distinta forma, distinta coloración. Puede presentar várices, várices tronculares en forma de cordones, en forma de rosario. Puede presentar también alteraciones en la coloración de la piel, alteraciones en la textura, endurecimiento, fibrosis de la piel. Y puede, por supuesto, también ocurrir complicaciones como la trombosis venosa y o la úlcera venosa. Es decir, la falta de sustancia, de la piel en un sector determinado de la piel. Obviamente, imagino, Mabel, te hable Elisa Soto, ¿cómo estás? Esto último que vos mencionás ya supongo sería en un estado ya más crítico, ¿no? Más extremo, esta cuestión de incluso la falta de la piel. Por supuesto, son complicaciones de una enfermedad venosa, quizás no tratada, no diagnosticada a tiempo y a la cual no se le hizo el tratamiento. Porque debemos decir que con el diagnóstico precoz, determinando el tipo de insuficiencia que tiene cada paciente, recibiendo a partir de un diagnóstico de certeza el tratamiento adecuado, esta enfermedad es perfectamente controlada. Ahora bien, librada al azar, sin tratamiento, es progresiva, se torna crónica y es un padecimiento que puede llegar a la discapacidad de los pacientes. Claro, y dos preguntas al respecto a partir de esto que señalás. Por un lado, lo padecen más mujeres que varones. Querría un poco que comentes el motivo por el cual se da de esa manera. Y por otro lado, cuando hablamos entonces, si es que interpreté bien, de enfermedad venosa crónica, estamos hablando de algo mucho más complejo que simples varices. Cuando hablamos de insuficiencia venosa crónica, hay distintos estadios. Hay distintos estadios. Desde el estadio 0-1, como la presencia de aranetas vasculares, a un estadio grave, complicado, donde puede haber cicatriz de una úlcera, valga la redundancia, que ha cicatrizado, que se ha cubierto nuevamente de piel. Dentro de ese hay un gran abanico, es decir, hay distintos grados de severidad de la enfermedad venosa crónica. Pero todo representa una enfermedad, ¿no es cierto? Claro. Es una afección sumamente frecuente. Decimos en la población económicamente activa, es decir, entre hombres y mujeres, entre los 30 y 60 años. Y se da más o menos en una relación de 6 a 10, de 6 pacientes que la padecen sobre 10, ¿no es cierto? Y es más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 4 a 1. Y esto se debe a las hormonas femeninas, a los estrógenos, a la progesterona y a los embarazos, por supuesto. Mabel, ¿y qué factores de riesgo hay o cuáles son las causas de esta enfermedad? No sé, ¿estar mucho tiempo parado o hay cuestiones genéticas? Bueno, se pueden dar situaciones donde la genética y la herencia intervienen, intervienen y es preponderante. Es decir, decimos que cuando los dos progenitores tienen varices, la probabilidad de la descendencia de padecer varices se eleva a un 90%. Cuando uno solo de los progenitores tiene varices, se puede dar en la herencia en una proporción del 20% para los hombres y el 62% para las mujeres. O sea, que la herencia cuando existe es un factor determinante. Ahora bien, hay situaciones que sí podemos modificar para evitar el agravamiento de la enfermedad denosa. Como por ejemplo, combatir el sedentarismo, combatir el sobrepeso, que son factores que van a agravar esta insuficiencia. Recordemos que la función del sistema venoso en los miembros inferiores es llevar la sangre de retorno hacia el corazón. Y esto lo hace a excesas de un sistema valvular que hay dentro de las paredes, que se comportan como puertas de doble hoja, que permiten el ascenso de la sangre e impiden que la sangre retroceda. Esta actividad la realiza en forma sincrónica con la respiración y con la contracción de los músculos del aparato. Ahora bien, cuando un sector del sistema venoso se enferma, hay un gran deterioro de la pared, hay dilatación, deterioro del aparato valvular, entonces la sangre en ese sector va a circular mucho más lentamente. Los elementos de la sangre van a estar en contacto con la pared y se va a desencadenar lo que llamamos una cascada inflamatoria que va a alterar la pared, el aparato valvular y los tejidos circundantes, dando origen a los signos y síntomas de la enfermedad denosa. Mabel, y si ya tenemos algunos de estos síntomas, la hinchazón o los calambres, esa sensación, ¿qué podemos hacer para aliviarlos? ¿Es cierto que mantener las piernas para arriba en una posición así, acostarse con las piernas para arriba, puede ayudar a evitar o prevenir estos problemas de circulación? Sí, por supuesto que es muy importante todas las medidas que podemos tomar. En principio, debería decirte que ante el menor síntoma o signo que aparece, lo importante es consultar al experto, al especialista, que los pacientes no se automediquen y vayan a la consulta. Porque a través de un ecodopler, que es un diagnóstico no invasivo que se hace en el consultorio, podemos detectar signos de insuficiencia incipientes y tratarlos y evitar que la enfermedad progrese. Y dentro de lo que es el tratamiento general de la enfermedad, es muy importante el autocuidado, es todo lo que el paciente puede realizar para promover su salud, prevenir el progreso de la enfermedad, mantener la salud con el apoyo de los profesionales de la salud. Y entonces, medidas como por ejemplo elevar las piernas, son muy beneficiosas, alternar luchas frías y calientes debajo de la rodilla también es muy beneficioso, evitar el uso de ropa ajustada, que genere un efecto liga, evitar estar todo el día con tacos muy altos, es importante corregir alteraciones osteoarticulares, sobre todo el mal aposo plantar, que impediría un buen accionar de esa bomba muscular de la pantorrilla, que nos va a ayudar en el retorno venoso. Es muy importante tratar de fraccionar las horas de pie. Sabemos que hay muchos oficios, muchas profesiones que obligan a las personas a estar muchas horas de pie. Pero esto es bueno alternarlo con caminatas breves, con ejercicios muy simples, como por ejemplo punta de pie taco, que eso va a activar la circulación de la sangre. También es importante el uso de compresión en forma de media o de venda, que eso también debe ser indicado por el especialista, porque tienen distintas graduaciones, que uno las va a adaptar, por supuesto, al paciente y a la enfermedad que presenta el paciente. Y así un montón de medidas que van a llevar al paciente a poder prevenir el progreso de la enfermedad. Es importante esto que señalás, porque entonces las varices o las arañitas no son un tema meramente estético, sino que hay que consultar al especialista porque puede derivar. ¿Y qué hay de esto de los viajes en avión, que también pueden ser riesgosos si la persona tiene estos síntomas de enfermedad venosa? Claro, el estar en un avión sentado durante muchas horas en un lugar que es muy limitado, puede predisponer en pacientes que ya tienen una predisposición a sufrir signos más acentuados de la insuficiencia venosa. Pero eso se puede solucionar con la indicación de medias adecuadas para los vuelos, con una compresión adecuada, vuelvo a decir, en función del paciente y de la patología que presente. También el levantarse, el caminar en el avión, en hacer estos ejercicios simples que se pueden hacer parados al lado del asiento o sentados. Es muy importante tener en cuenta en estos viajes determinadas medidas que van a ayudar al bienestar del paciente y a que no sufra ningún tipo de complicaciones. Bueno, la verdad que es muy, pero muy interesante todo lo que señalas, Mabel. Sí, porque es un tema muy frecuente y que a veces lo pasamos por arriba porque vemos que es una simple molestia. Uy, tengo las piernas hinchadas, o bueno, molesto, pongo un poco para arriba y sigo. Pero la realidad es que hay que consultar y existen tratamientos y que hay algunas cremas también que se venden. No sé qué eficacia tienen o si hay tratamientos también así tópicos, porque el tema de las varices están las inyecciones y también sé por propia experiencia que son un poco dolorosas y después por ahí... Tampoco son... Claro, te resuelven en un momento y después vuelve la situación. ¿Qué tratamientos hay más allá de esto? Claro. Bueno, me gustaría decirte, retomando un poco la pregunta anterior, que vos bien dijiste que no es meramente estético el problema de las varices o de las aranitas vasculares. Por eso vuelvo a repetir que es sumamente importante hacer el diagnóstico y el diagnóstico lo debe hacer el especialista a través de un ecodópolis. Y por supuesto que no hay un solo tratamiento. Hay un tratamiento de base que quizás pueda ser común a todos los grados de la enfermedad venosa, como por ejemplo la compresión, es decir, el uso de medias adecuadas, la medicación venotónica, y ahí voy, a la medicación venotónica puede ser oral o tópica. Pero aconsejo que siempre sea indicada por el especialista, o sea, que no se automediquen los pacientes. Porque en la industria farmacéutica hay muchas opciones de medicamentos y el especialista es el que debe elegir el más apropiado para cada paciente. Y vuelvo a repetir, puede ser por día oral o puede ser tópico en forma de geles y en forma de crema. No es cierto. Además de combatir el sedentarismo, vuelvo a repetir, porque es muy importante, la actividad física y el sobrepeso. Eso es importantísimo. Ahora, yendo puntualmente a los tratamientos, va a depender, vuelvo a repetir, de la patología que presente cada paciente. La esteroterapia, el láser, la radiofrecuencia y las cirugías cuando son necesarias, hechas en manos expertas, son muy seguras y con muy buenos resultados. Tanto para el control de la enfermedad como para el resultado estético, que también es importante. Seguro. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. No sé, Eli, si te quedó alguna pregunta, sino realmente te agradecemos muchísimo que hayas estado en Estrategia Salud y Ambiente. No, muchas gracias, Mabel. No, yo lo único que quería, digamos, agregar es que viene muy bien todo lo que vos señalás, porque alrededor de todo lo que es la salud venosa o hay mucho, esto que señalaba Gaby cuando consultaba, ¿no? Hay mucho medicamento de venta libre o uno escucha esas, entre comillas, recetas caseras de tomar tal cosa para eliminar líquido o, bueno, o distinto tipo de recetas que pueden llegar a ser eficaces o no, no lo sabemos, pero como bien señalás vos, lo primero que hay que hacer es consultar con el especialista y en función de eso recién, digamos, arrancar con cualquier tipo de tratamiento. Yo creo que sí, que lo más importante como corolario, es decir, que no se automediquen, que consulten al especialista ante el menor signo o síntoma y siempre es muy beneficioso prevenir en salud. Por supuesto, es un poco lo que tratamos de promover cada jueves desde acá y gracias a profesionales como los de tu calidad, Mabel, para poder transmitir eso y concientizar en cuanto a la prevención. Bueno, yo estoy muy agradecida a ustedes por permitirme difundir toda esta actividad. Al contrario, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Y un saludo. Estuvimos entrevistando a la doctora Mabel Bussati. Ella es médica especialista en flebología y linfología de la División de Cirugía Venosa y Linfática del Hospital de Clínicas.